Desde el principio de su existencia independiente hace 25 años, la República de Kazajistán ha apoyado incondicionalmente la idea de preservar las relaciones especiales entre todos los países post-soviéticos. Andrián Yelemesov, primer embajador de Kazajistán en México, explicó que es muy significativo que la declaración del establecimiento de la comunidad de estados independientes, creada para minimizar las consecuencias en el procedimiento de desintegración de la URSS, se firmará el 21 de diciembre de 1991 en Almaty, ex capital de Kazajistán. Kazajistán se convirtió en un líder entre los miembros de la comunidad de estados independientes y los países de Europa del Este para atrear las inversiones extranjeras. Además de ahorita, creo que con las cifras, más de 200.000 millones de solo inversiones. Kazajistán, históricamente hablando, realizó avances importantes en la política externa. Confirmamos irrevocablemente nuestra subjetividad. En el ámbito internacional establecimos relaciones diplomáticas con 180 países del mundo. Entramos a las principales organizaciones internacionales. Finalmente definimos las fronteras terrestres del Estado. Kazajistán renunció voluntariamente al uso de armas nucleares y en su concepto de política exterior, la prioridad es la cooperación en el marco de la comunidad de estados independientes y el lazo de integración con sus miembros donde destaca Rusia. Rusia es el primer pareje económico, de política. Apoyamos nuestras iniciativas en ambos países. Además, Rusia es un país con el que tenemos 7.800 kilómetros de frontera. Ahorita tenemos, por iniciativa de mi presidente Nostoltan Nazarbayev, creamos una unión económica eurasiática. Esto no significa que devolucione a la Unión Soviética. Esto significa solo una unión económica. Kazajistán es el país más grande sin salida al mar del mundo y el noveno con mayor extensión territorial, motivo por el cual depende de la integración con países vecinos. Cuenta con una población cercana a los 18 millones de habitantes y tiene más de 1.700 kilómetros de frontera con China, que es su segundo socio comercial. Kazajistán es un país con más de 130 grupos étnicos. Tenemos una convivencia enorme, grande, paz, tolerancia. Tenemos más de 17 religiones. Por eso Kazajistán es un país ejemplo para muchos países del mundo. Tenemos un pequeño modelo de la ONU en Kazajistán, Asamblea del Póplo de Kazajistán, donde estuvieron todos los representantes y todos los étnicos de Kazajistán, por eso conviviendo en este modo en un país grande como Kazajistán, difícil es integración con otros países vecinos. Con información de Alejandro Ramos y Olga Ojedalajud, Notimex.